El otro tema que traemos a la mesa también es con respecto a los cielos abiertos. Recordarán que durante el mes pasado se estuvo planteando que el gobierno mexicano estaba en pláticas con el gobierno de Estados Unidos para que se firmara un convenio donde se le permite a las líneas extranjeras entrar a cielos mexicanos. Yo voy a realizar servicio de cabotaje, que quiere decir esto, que van a los puertos aéreos mexicanos, recogen gente, la transportan de un lugar a otro sin problema, o sea que pueden emitir boletos. Lo que se planteaba en ese tiempo es que la flota aérea mexicana es muy pequeña, apenas llega a los ciento y tantos aviones. Pero la flota aérea norteamericana rebasa y con mucho esa cantidad, que se habla que tienen más de cinco mil aeronaves para dar el servicio. Que si se diera una política de cielos abiertos pasaría lo que en países de Sudamérica, donde fueron desbastados y muchas de las líneas aéreas locales tuvieron que cerrar porque no hay manera de competir contra los monstruos que representan las líneas norteamericanas y obviamente las europeas. ¿Qué sucedió? Pues el viernes ya para la firma del convenio entre México y Estados Unidos, donde se planteaba esta política de cielos abiertos, tres líneas aéreas mexicanas se negaron a firmar, el colegio de pilotos también hizo sus reflexiones, y total que de manera indefinida pospusieron este tratado donde se obligaba a las líneas mexicanas a permitir que líneas extranjeras llevaran y trajeran pasaje. ¿Qué implica todo esto? Bueno, pues estamos buscando al capitán piloto aviador Miguel Ángel Valero Chávez, que es presidente del colegio de pilotos aviadores, que estuvo precisamente en las reuniones de trabajo. Dicen que hubo tres rondas. En esas tres rondas, en la última que duró tres días, se cancelaron esto de las libertades. Por ejemplo, una de las cosas que pedía el gobierno de Estados Unidos es una figura de inmunidad antimonopólica. Me imagino que lo que estaban pretendiendo es, antes de entrar a territorio mexicano, como ya hay una ley antimonopolio en México, pues que les dieran inmunidad por si tenían sus monopolios. Y la otra es que hay una serie de disposiciones que les llaman garantías, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Bueno, la intención es que nos expliquen qué fue lo que sucedió. Así que agradezco al capitán piloto aviador Miguel Ángel Valero Chávez, presidente del colegio de pilotos aviadores de México, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor capitán, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes en el auditorio. Hice un preámbulo con respecto a lo que vino sucediendo hace varios meses con respecto a lo de Cielos Abiertos. Ya habíamos platicado en esta misma mesa de trabajo tuyo y se había expuesto qué era lo que se pretendía y qué es lo de Cielos Abiertos. Nos gustaría que nos platicaras un poco qué es lo que se trabajó en estas tres rondas y por qué se suspendió este pacto y por qué se manda de manera indefinida. Bueno, esta es la tercera ronda de negociaciones. El primer día es una vía que se fue de acuerdo ambas delegaciones, únicamente gobierno, para la mecánica de la revisión de las redes. Es realmente una cuestión de ajuste de agendas, tiempos, etcétera, intervenciones. Y ya las negociaciones son los últimos dos días, que fue jueves y viernes. Bueno, en efecto, como hemos comentado, el gobierno americano tenía la intención de pedir, pues, generalmente, pues, que se abriera el gobierno mexicano a lo que se llama Cielos Abiertos Open Sky. Abortuadamente, a base de documentos que llevó este colegio, otras instituciones gremiales y sindicales, bueno, tomaron en cuesta nuestra opinión y, bueno, todo iba bien. Entendemos la importancia del turismo, de la conectividad, y, bueno, y que debemos estar adecuados a la competencia a nivel mundial, cuestión que las empresas aéreas mexicanas no temen y los profesionales tampoco. Y todo iba bien, pero hubo una petición, bueno, Quinta Libertad, rotundamente nos opusimos, no se otorgó, retiró el gobierno americano. ¿Qué es esto de la Quinta Libertad? Perdón, Capitán, porque luego no sabemos nosotros de qué se trata. Bueno, es que una empresa, o sea, los bilaterales son apuros entre dos países, y la Quinta Libertad es que haya un tercero, yo le llamé un tercero en discordia, para que, por ejemplo, una línea extranjera, una línea, huele de, por decir, de París, de Nueva York, Nueva York, México, Bogotá, entonces, traería pasajes desde París, recogería Nueva York, Nueva York, recogería otro pasaje, lo traería México, y de México lo podría continuar a un tercer país. Eso, pues, realmente, sí es lesivo para las empresas aéreas mexicanas, porque no tienen la capacidad de flota para poder competir, porque mucha gente dice, bueno, si a ustedes les dan la oportunidad de hacer, de usar esta misma Quinta Libertad en otro país, nada más que existe un pequeño numeralia. Ellos tienen más de 7 mil aviones y nosotros 308, entonces, pues, O sea, la flota mexicana, que es de 300 aviones? 308 aviones, toda la flota, de todas las líneas aéreas mexicanas. Ajá, ¿y ellos cuántos aviones tienen? Tienen más de 7 mil aviones. Justo, pues hay una desproporción gigantesca, ¿no? No estamos en capacidad, si es de competir, eso sí se eliminó desde el primer día, cosa que nos satisfizo y todavía va, todavía va en término, pero el último día hubo una petición de una línea aérea mexicana en particular para pedir la inmunidad antitrust inmunica, y que es esta figura que le permite a las líneas aéreas mexicanas, a quien así lo quiera hacer, es asociarse con otras líneas para poder competir y no ser acusadas por monopólica. Otra línea aéreas mexicanas, no estuvieron de acuerdo y para sorpresa de todos los asistentes y de ambas delegaciones, bueno, pues el gobierno mexicano tuvo que suspender la negociación a no haber consenso por parte de las líneas aéreas mexicanas. O sea, si había acuerdos de la delegación americana, si había acuerdos de la delegación mexicana y, bueno, del gobierno mexicano para ser más específico y por no haber consenso entre las líneas aéreas mexicanas, fue que el gobierno mexicano decidió suspender la negociación. Capitán, esto nos beneficia o nos perjudica, uno, como empresas aéreas y como consumidores, ¿cómo quedamos? Bueno, como consumidores vamos a quedar igual porque al suspenderse se tendrá que llevar a una cuarta negociación y empieza de cero, ¿no? Empieza donde nos quedamos. Esto es, para ponerlo de moda coyuntural con un deporte, bueno, pues sí va a empezar el partido y se inunda la cancha y pues se suspende el partido. Entonces vamos a un nuevo partido. O sea, como diría, una frase por ahí que alguien dijo pues de los beneficios y de los beneficios y de los beneficios y de todo lo contrario, bueno, el objetivo es que vamos a volver a empezar pues se había logrado un acuerdo con ellos y ellos pues obviamente intentarán, reintentarán en la cuarta ronda pues reintentarán otra vez su objetivo. Será cuestión de sentarse en la industria por ponerse de acuerdo y llegar de forma consensuada unánime porque ellos vienen en bloque, vienen allá tanto empresas aéreas, gobiernos, sindicatos, trabajadores de aeropuertos vienen en bloque, es un estilo de ellos de negociar. O sea que ellos vienen bien armados ya consensados y aquí en México ¿qué? ¿Tienen puntos divergentes? Divergentes. Divergentes. Bien. Capitante, saluda Juan Carlos Sárraga. De entre los de esos puntos divergentes de la delegación mexicana digo, aparte de aflorar si tú me lo permites un poco la desorganización comparada con el bloque bien organizado de las otras delegaciones ¿qué repercusiones directas tendría al usuario mexicano, el que vuela de México a Guadalajara, de México a Monterrey el otorgar esta figura de la inmunidad antimonopólica? No, 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 no es en beneficio del consuelo interno porque ellos no vienen por el cabotaje o sea, a ellos no les interesa volar internamente porque eso la representaría aquí en Basar su flota, no, ellos su negocio es mover a su gente una población muy grande de Estados Unidos de forma monopólica hacia y desde México entonces, desde el punto de vista con expertise que tiene este colegio con sus profesores creo que íbamos bien bien pero exactamente pasa lo que pasa en este país ni como el perro del hortelano ni comen ni dejan comer pues si esto beneficia a otros pues yo me opongo este, pero si me, entonces ese fue el punto de vista de mío de lo que pasó en las negociaciones fue una ruptura interna de las líneas aéreas de las líneas aéreas ni siquiera de las mexicanas de las mexicanas sí porque una de las líneas tenía la posibilidad de explotar esta interna de pública y por una verdad competencia comercial de las otras y yo no pues esto lo beneficia a él yo no estoy de acuerdo hicieron bloque no hubo consenso y bueno creo o sea es la visión la visión del cangrejo ¿no? ni paso ni los dejo pasar así es así es ¿no? es como 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 este el punto de vista desde el mercado el mercado manda o sea no no hay forma de engañar al usuario todos sabemos las líneas americanas no se extinguen precisamente por un buen servicio por eso mucho de lo que llamamos nosotros el viajado el nico pues prefiere viajar con líneas mexicanas con ellos porque realmente no es el mejor servicio el trato pero más allá del trato como usuario como pasajero que se que finalmente lo que le interesa es su audiencia bueno ahorita que pasa todo queda igual como si estuviéramos este exactamente hace un año creo que deberá ni para atrás ni para adelante ¿no? ni para adelante bien capitán piloto aviador Miguel Ángel Valero Chávez te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada y que nos platiques al respecto de estos temas porque muchas veces nosotros como usuarios ni entendemos ni sabemos si nos beneficia o nos perjudica muchísimas gracias por tus comentarios buenas tardes pues ahí tiene ustedes para estar enterados que pasa en nuestros cielos ¿no?